Hola! Hola! Somos Sean. Somos Sean y Aylen. ¿Qué? ¿Are you drunk? ¿Are you high? Sean y Aylen no se borra en general. ¿Qué? 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 Bueno, y ella, ella es Aylen Trejo y John. Bueno, su marido, por supuesto. Ella es cordobesa y vive a pleno Córdoba, allí en el País del Norte, en Minnesota, precisamente. Y con ella vamos a compartir la experiencia, ¿no?, de vivir allí en este país. Bueno, ella fue la que se casó y entró, ¿no?, con la marcha nopcial. No, no, no. ¡Con la mona, Lalo! ¿Te acordás? La camiseta de Belgrano en la mano. Genia total. Y ella es también quien nos roba una sonrisa, nos cambia el día, nos llena de optimismo, de buena actitud, por supuesto, y buena energía cada vez que vemos sus historias, porque es tan ocurrente y tan querible, Aylen, que la vamos a recibir y la sumamos aquí, a Telediario Federal Modo Tarde. ¿Cómo estás, Aylen? ¡Hola, Aylen! No, me muero con ese mini Yoda. ¿Cómo va? ¡Qué lindo tenerte! ¡Tú bien! ¡Bien, bien! ¿Nos escuchás bien, vos? Yo te escucho perfecto. ¡Muy bien! Bueno, ¿cuánto tiempo ya viviendo en Estados Unidos, Aylen? Hace ya un año y medio, casi 19 meses que estoy por estos lados. ¡Mirá! Bueno, impresionante, ¿eh? Aylen, ¿no volviste más a Córdoba? No, yo supuestamente vine de vacaciones para acá, pero ¿viste? Pasó el amor y nunca más volví. Solo me dije más, me parece que me quedo. Pasó el amor, se quedó el amor. Vamos a resumir un poquito tu historia, si te parece, a ver cómo es que llegás a vivir allí, llegás a casarte, enamorarte. Contemos un poquito brevemente tu historia. Bueno, en realidad fue una locura, porque yo vine a visitarla a mi mejor amiga, la Rebe, ella es de acá, ella es yankee, pero habla en Córdoba, es perfecta, es fanática de la barra, vivió en Córdoba, pero cuando ella fue para allá no hablaba nada de inglés, entonces yo hablaba un poquito, entonces automáticamente, pero nos lo hicimos así, porque la ayudaba yo a ella allá, y después siempre fue esa cosa, bueno, amiga, algún día te voy a ir a visitar y demás. Entonces este año, en realidad sería diciembre del 2018, me manda un mensaje y me dice, amiga, me compré una casa, vení a visitarme. Así que ya está, ahí está, empecé a vender todo lo que podía para juntar plata, pero venía a visitarla y me vine. Y te viniste, te fuiste. ¿Y qué pasó? Se cruzó un John en el camino. Se cruzó un John, se cruzó el amor, se me cruzó un amor por acá y nada, no había forma de volver, no sé, fue un amor tan impactante, tan a primera vista, y encima fue de los dos lados lo mismo, así que no había forma, si no había forma, nunca me había pasado algo así, no había forma de dejarlo y volverme. ¿Y a dónde lo conociste, Ailén? Bueno, eso es muy loco. Lo conocí en una aplicación de citas. Ah, sí. Porque vos pensás que yo allá en Córdoba estaba trabajando en una banda de cuarteto. Sí. Entonces salía de lunes a lunes, porque cuando no trabajaba salía a bailar. Sí, sí. Entonces cuando digo acá, le digo a mi amiga, amiga, ¿dónde salimos esta noche? ¿Qué hacemos? Porque hay un viernes. Dice, ay, amiga, te tengo que decir algo. Yo no salgo a bailar, pero si querés, podemos bajar una aplicación como Tinder o Bumble, que hay un montón de turistas, de gente que se prende, te hacés amigo y demás, y conocemos gente. Claro. Y bueno. Y ahí apareció. Y ahí apareció. ¡Sí! Fue una locura, fue una locura. Y es impresionante cómo con esos ojos cordobeses, bueno, vas viviendo en tus redes, bueno, todas las experiencias que implican vivir allí, ¿no, Ailén? Es que es otro mundo. Imagínate que yo acá caí como una mujer, ya con 33 años, ya ahora voy para los 35. Entonces ya tenés una personalidad formada, ya tenés tu cultura muy arraigada. No es lo mismo que haber adolescente o ser una nena o un nene, que ya venir con tantos años encima. Tal cual. Cuando yo llegué era todo como en la película, así que yo ando con el John por acá, por allá, asombrándome como si fuese una criatura todo el tiempo. ¿Y cómo fue el momento que le dijiste vamos a entrar con la mona a John? ¿Qué te dijo? En ese momento fui todo el mono. ¿Con un mono? ¿Te has dicho? ¿Qué? ¿Con un mono? ¿Con el mono? ¿Con el mono? ¿Con el mono? No, no. Mirá, creo que desde el día uno que nos conocimos yo le muestro lo que es Belgrano, lo que es el cuarteto, lo que es la mona, porque siento, o sea, tengo una necesidad que él sepa de dónde vengo, cuáles son mis raíces, porque acá eso no existe, pero ni siquiera, o sea, nada cerca como lo que tenemos nosotros. Entonces, cuando nos estábamos por casa, le dije, amor, esta canción a mí me encanta, y vos sabés qué nos representa. ¿Qué te parece si entro al altar con la remedia Belgrano, primero en el ramo, porque sentía que mi papá iba a estar conmigo entrando en el altar, y la canción de la mona voy a sentir como que estoy en mi casa un ratito. Dijo, sí, amor, lo que hago es estar feliz, a mí me encanta, así que dale. Así que ahí fuimos con la canción. Bueno, un tierno total. Mirá, ahí estamos reviviendo las escenas de la entrada. Bueno, te presentamos a Ezequiel también, nuestro compañero. A Lalo ya lo conocías también. Mucho gusto. Bueno, y es increíble lo que está sucediendo en tus redes, en YouTube, hay mucha gente pendiente, todas las experiencias que vas contando, porque nos llevas de compras, nos llevas de viaje, nos llevas por todas partes, Aileen. Está buenísimo. Es que la idea es justamente... Yo vengo de un lugar muy humilde, yo vengo de Barrio de los Bulevares, tengo una familia de una mamá y un papá súper trabajadores de no tener nada, pero nada, vivir una villa en mi serie al lado del canal, a tratar de salir de poquito, todos los días tratando de ser un poquito mejor. Yo de repente, todo lo que estoy viviendo acá, siento que estoy viviendo una vida de películas, siento que estoy viviendo una vida de ricos, entonces como que quiero mostrar porque ni yo me creo a lo que está pasando acá. ¿Y cómo vivís la Navidad, la Navidad Blanca, la Blanca Navidad como dice la canción? ¿Sabés cuántos grados vas a hacer en este momento? Mil bajo cero. ¡Menos 16 grados! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Imaginate! ¡Imaginate! ¿Cómo es esta historia de...? Porque yo pensaba el otro día cuando hablábamos de la Navidad con un psicólogo, esta cuestión de que el frío por ahí debe hacer que la Navidad sea como más acogedora, como invitarte a estar en casa, más juntos, más tranqui, a diferencia del calor latino de la Navidad, que es más reviente, ¿viste? Claro, bueno, a mí me daba que la Navidad en Córdoba, yo quería salir de juego a todo el tiempo. ¡Claro! ¡Claro! Bueno, como vos y si quieres. ¡Claro, total! Si se pudiera. ¡Claro! Y acá de la nada, ayer por ejemplo se estaba nevando, entonces ahora está todo blanco afuera. Entonces te dan ganas ya a las cuatro y media de la tarde, es de noche. Entonces ya a las cuatro y media todas las personas cerradas y el arbolito con todas las luces y todo el folclore, es hermoso y no sé, y estás calentito adentro, no quieres salir afuera de otra vida te cubro. ¿Y con quién tenés pensado pasar la Navidad? Bueno, mirá, nosotros estamos en cuarentena de nuevo, ahora el COVID explotó terriblemente, así que está todo cerrado, nuevo, así que nosotros vamos a estar los dos solitos, pero estamos en una disputa. A ver, siempre, viste que el tema de las reuniones es un tema. Sí, pero ni siquiera es con quién nos vamos a ver, porque no se puede juntar con nadie con el mundo cuidándose de verdad. Pero la disputa es que acá en la Navidad se festeja el 25 en la mañana. El 25 en la mañana. El despertar. Nosotros hacemos el 24 de la noche. Claro. Y digo, ya está. Para que no haya conflicto festejamos el 24 y el 24. Por supuesto. ¿Y si hiciste el Thanksgiving, la acción de gracias? Estuvimos flojos ahí, porque como estábamos los dos solos y no podíamos... ¿Cómo no comiste el turkey ahí? No, no, porque el pavo es gigante y no hay forma de hacer ese pavo gigante para dos. Hablábamos el otro día. Hablábamos de eso. Hablábamos del pavo gigante. ¿Cuántas libras había hecho? No sé, un montón. Era re pesado el pavo. Pero eran como 18 pollos en uno solo. Era gigante. Claro, ¿viste? Era un pavazo. Hablábamos de eso. Hablábamos de eso. De un papá físico que había desarrollado un método para cocinar el pavo y nos llamaba la atención el tamaño del pavo. Bueno, ahora estás vos para confirmarlo. No, gigante. Y encima súper accesible. Creo que salía 98 centavos el medio kilo. O sea, nada. O sea, ¿cuánto puede pesar un pavo? No sé, ¿5 kilos? No tengo idea. O sea, no es súper accesible. Nos acotan como 15 kilos pesa un pavo. O bueno, yo no mandé 5. Ahí está. ¿15 kilos? ¿Un montón? Bueno, el medio kilo. El medio kilo. Imagínense. ¿Qué es lo que más disfrutás, Aileen, de vivir allí? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué es lo que más disfrutás de vivir allí? Lo que más te extrañás de correr. El amor, claro. El amor es lo que más disfruto de acá. Porque creo que es lo que me mantiene en este lugar, es el amor de mi marido. Si no, yo ya me hubiese vuelto corto hace rato. Porque por más lindo que sea todo acá, porque aquí todo parece que funciona perfecto cuando la película es tan perfecto que a veces te da miedo. Entonces, lo que más disfruto es justamente el amor de mi marido y cómo compartimos el día a día. Porque no estaba acostumbrado a tener una relación sana. No me había pasado nunca. Entonces, eso es lo que más me gusta. Pero acá todo funciona tan, tan, tan bien que es como... Es raro. Ay, mirá. Acá adelante tenemos donde se estacionan algunos autos. Y hay una bicicleta hace una semana afuera y nadie se la lleva. Bueno. Te la pusieron para que vean. Increíble. Mal, mal. Entonces, me asombro de esas cosas así todo el tiempo. Claro, me imagino. Bueno, todas situaciones que a veces, bueno, son ideales, ¿no? Pero que son parte de la realidad del día a día, me imagino. Tal cual, sí. Sí. Bueno, y conseguiste trabajo. Y realmente, bueno, te va muy bien. Tenés una excelente relación con tus compañeros también. Te divertís mucho con ellos. ¿Vemos? Es que es muy gracioso porque los chicos, como saben que yo trabajo con las redes sociales, cuando me ven que yo estoy tratando de hacer una selfie, aparecen todos atrás. ¡Ah! Y es muy gracioso porque acá en realidad los yankees son muy fríos. Entonces, cuando me parece tan raro y cuando yo prendo la cámara que se prendan todo, bueno, los latinos ni hablar. Ahí nomás saltan todo. Es muy gracioso. Porque tenés gente de Honduras, de Puerto Rico, de México son la mayoría. O los hijos de los mexicanos que nacieron acá, que te hablan del Spanish todo el tiempo y tenés que estar con las orejas así porque si no, no lo entendí, no lo seguís. Sí, sí, sí. Me encantó. Me encantó. ¿Y John aprendió bien el español para cantar los temas de la mona? Mirá cómo baila John. Mirá cómo baila. Y yo salí que bailaba cuarcito. Tenemos que contar, Aileen, que John es actor. Bueno, sí, John es actor. Estuvo trabajando en Hollywood hace un par de años atrás. Estuvo en un montón de películas re importantes, pero como actor de reparto. No es que llevo un papel principal. Pero estuvo hasta, no sé, en Avatar, Ángel y Demonio, Hannah Montana. Hay series como... CSI. Se llama CSI. CSI. Miami, sí. Estuvo en un montón. Y en la mayoría como él es fachero y algo. Trabajaba como de policía o de gendarme, esas cosas. Hay en una película que no es tan popular allá, pero acá sí, que él es médico y entra corriendo con la camilla con el paciente. No sabés cómo se me calaba a mí. Me encanta, Aileen. Súper enamorada. Me encanta. Bueno, pero vamos a decir, para que no se pierdan, bueno, todo este contenido que subís permanentemente en las redes sociales, ¿cómo te siguen y también cómo te siguen en YouTube? ¿Cómo te pueden encontrar? Muchas gracias. Bueno, en Instagram, en realidad, estamos re felices, porque ya llegamos a más de 9000 seguidores, así que festejamos al loco con el John. Sí, sí. Y en ese, en el Instagram estoy como trejo-ailen. Ajá. Simple. Y después en el YouTube también es ailen-trejo-richter. Ajá. Que lo tuve que sumar lo pedido. Es muy gracioso porque mi pedido es trejo-trejo-richter. No pega ni con nada, pero bueno. Pega con mucho amor. Pega con mucho amor, Aileen. Sí. Impresionante. Bueno. Son geniales tus videos, Aileen. Sí, son geniales. Muchas gracias. Me encanta. Me divierto mucho. Me haces reír. Sí. Lo mismo me pasa, de verdad, te digo, Aileen. Me haces reír mucho. Es tan lindo lo que generás que siempre nos robás una sonrisa. Por eso, bueno, la idea es que podamos compartir, bueno, en encuentros aquí, bueno, periódicamente, bueno, diferentes experiencias, bueno, con esta energía tan linda que tenés y con todo lo que transmitís, Aileen. Muchas gracias, que justamente la idea es como todos estamos pasando un momento muy raro de nuestras vidas. Estamos en una situación que estamos todos como perdidos. Entonces, la idea es solamente cargar de energía positiva y entre todos apoyarnos porque, la verdad, si no, es muy duro salir adelante. Hay familias que realmente la están pasando muy mal. Entonces, la idea justamente es poder apoyarnos y sacarle una sonrisa a la gente. Está bueno. Seguro. Bueno, el próximo encuentro, Aileen, ¿qué te gustaría? ¿A dónde te gustaría llevarnos? A ver. ¿A tu trabajo? ¿Nos llevas de compras? ¿Nos llevas de paseo? ¿A dónde nos llevas, Aileen? Te decimos a ver. Hay tanto acá. Ustedes díganme qué les gustaría ver porque a mí yo los llevaría por todos lados. Desde el trabajo mostrarles cómo es el lugar de un trabajo. Tengo un video ahí en YouTube de cuántos salen los productos acá, por ejemplo, en un Walmart que te caes, si no lo podés creer. Muy bien. O videos, no sé, paseando en vacaciones también. No sé, lo que ustedes quieran me piden y yo lo hago. Nos llevas de compras la próxima. Estaría bueno ir de compras para Navidad o para Año Nuevo. Estaría genial. Dale. Ahora estamos medio así raros con el COVID para andar por la calle, pero lo que son supermercados, los grandes, por ejemplo, todavía sigue todo abierto. Muy bien. Bueno, Aileen, te abrazamos fuerte, fuerte. Algún día nos conoceremos personalmente. ¿Quién sabe, Aileen? ¡Ojalá! Para el casamiento, cuando vayamos a Córdoba. ¡Dale! Me tenés que traer... Acordate que me dijiste la camiseta de los Minnesota Vikings. Decile a... Pedirle cosas, che. No, no, no. La tengo reanotada. No me olvide la... Tomá, tomá. Yo ya hice contactos mucho con Aileen y hablamos de este tema. Muy bien, muy bien. Bueno, abrazo gigante para vos, Aileen. Muchísimas gracias por esto. Gracias. Pásenla hermosa. Nos estamos viendo. Dale, nos vemos pronto. Igualmente. Adiós. ¡Chau, chau! Besos. Besos grandotes. ¡Chau, chau! que tú ya me conoces